y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esa propia gran información la que te vas a llevar compañero y ahora llegó la tienda misteriosa y te voy a brindar puesto lo que tienes que saber en tanto relleno vamos a ingresar en esta ocasión para que tengas en cuenta todos los premios después en otro vídeo pues vamos a tratar de conseguir algo en la tienda no vamos a ingresar a este apartado venga vamos a ver cuál es el porcentaje en esta cuentita para ver qué sucede no pues interesante esta skin lo cual ya se había indicado anteriormente también tenemos el género femenino pues un diseño que en mi caso dejémoslo vamos a ver de qué se trata vamos a ingresar a esto prueba tu suerte ok pues qué te digo vamos a ver 88% pues es normal una cuenta que no utilizo no recargo mucho y eso no vamos a ver lo que sucede en mi cuenta principal más adelante pero tenemos pues importante esta skin ok han implementado esto perfecto perfecto y como que está bugeado esto de acá pero ya sabemos cuál es el traje principal vamos a ver también tenemos este paquete lo bueno de todo esto que se puede visualizar y eso está cool cerramos esto por acá vamos a ver perfecto ok tenemos aquí perfecto también tenemos pues más trajes pero que me estás contando venga esta tienda pues tiene varias skin que están súper cool también tenemos implementado el nuevo personaje de jay me tenemos pues el emotes del corazón perfecto vamos a ver para el club tenemos este machete ok pues papu aquí tienes todos los detalles y también pues el relleno obviamente pues a un precio puedo comprarme los tickets 10 de ellos 55 perfecto pues tenemos una tienda muy interesante en esta ocasión y recuerda finaliza pues dentro de 11 días cuando realiza este vídeo vamos a ingresar pues al género femenino en esta ocasión puedes recalcar que en mi cuenta principal ya tengo todas esas skins pero bueno vamos a ver también tenemos la llegada de este paquete ok más trajes perfecto ok pues familia tienen variedades de estas skins para que tengan en cuenta y pues quiero saber en los comentarios y en todo caso pues piensas que esta tienda tiene variedades de trajes no recuerda obviamente no está el pase lit porque llegan el evento pues viernes negro el día lunes tenemos también este mod tenemos también esta mochila es ok y también pues los que quieren conseguir los zapatitos tenemos aquí esto no y entonces déjame saber en la caja de comentarios que piensas tú al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao y por cierto que puede hacerte un 90% en descuento